La gente sabe muy bien, y si llaman maestro, a lo mejor el pueblo no tiene del todo claro lo que quiere, pero tiene perfectamente claro lo que no quiere. Ya la gente no quiere corrupción, no quiere casicazgos, no quiere impunidad, no quiere injusticias, no quiere racismo, ni clasismo, ni discriminación, no quiere prepotencia, no quiere políticos fantoches, nada de eso quiere ver el pueblo, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza.